¿Qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? Les traigo lo nuevo que vendrá ahora en los nuevos iPhone que es el iOS 15 También vengo con las fechas y la salida de novedades y modelos compatibles Vamos con el intro y comenzamos ¿Qué iPhone serán compatibles con iOS 15? iOS 14 para el día de los iPhone 6S iPhone SE primera generación y iPhone 6S 7 generación Como dispositivos más antiguos que aún llegaban a ser compatibles con lo natural El iOS 14 partía de los iPhone 6S El iPhone 6S de primera generación y el iPod Touch de séptima generación Como dispositivos más antiguos que aún llegaban a ser compatibles con el Y lo natural es que esta lista se recorte a la siguiente En ocasiones el reactivo limitante es el procesador Y según Bad Word el iPhone A9 se quedará fuera de la lista Y por tanto también algunos de esos dispositivos Así quedaría la lista de los dispositivos compatibles con iOS 15 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro Max iPhone 11 Pro XS iPhone 11 XS Max iPhone XS iPhone XR iPhone X iPhone 8 Plus iPhone 8 iPhone 7 Plus iPhone 7 iPhone 12 Pro XS 7 generación se salvaría Al llegar el A10 función Así todo apunta a que su iPhone 6S y el primer SE se quedaran fuera de esta actualización Yendo tenido así 6 años de actualizaciones Además en cuanto a los iPod iPhone 12 Pro XS 7 genera la lista de los dispositivos de la lista 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 pero a nivel de diseño se espera que se mantenga igual que iOS 4.0, es decir, la base de iOS 7 incluso con su flat design con todo lo que se ha ido incorporando con las sucesivas versiones. El centro de control, el centro de notificaciones, las apps distribuidas en un espacio único, el escritorio y la pestaña de widget con las incorporaciones últimas de iOS 14 en la biblioteca de iOS y el poder integrar el widget en el escritorio. ¿Cuáles eran las principales novedades de iOS 15? En general se habla de una posible apuesta por la personalización, esto más que una filtración, es una teoría que comentó Javier Larkantz en el podcast Locked Infinity y que podría suponer más allá de opciones para usuarios y establecimiento de un negocio o en cuanto a la personalización del software. Lo que hemos visto a nivel de estática es que, ojo, podría haber un cambio de diseño de iconos para el flat design quedarse a un lado porque se añadirán sombras dando una profundidad que ahora mismo no tiene la interfaz de iOS. Sería algo casi como más influencia con Mark Big Sur, que son iOS 14, por lo que no es algo que veamos muy seguro, sobre todo porque se ha visto en apps públicos muy específicos, Apple Store, Connect y Apple Musical Artists. Las novedades que de momento se bajarán quieran en torno al modo presentación en First Time, dejar a completar más apps propias de videollamadas de iOS, sobre todo dejar a pasar una temporada más constante a videollamadas. De este modo, la idea es que pueda mostrar las presentaciones en Powerpoint, un video de YouTube, etc. Compartiendo la pantalla, también se habla de la idea de que los widgets se extiendan a la pantalla de bloqueo como una evolución natural tras invadir la dejencia. Aunque los widgets no son algo que se incorporó en Android hace bastantes años, en el caso de los iOS, seguiría siendo un cambio importante en la estática X interacción. Aunque viendo lo poco que hay variado la pantalla de bloqueo en los años que lleva el sistema, esto es algo quizás menos probable que lo anterior. La tercera idea se rumorea es que se amplíe el surtido de apps por defecto al EEG. Es decir, que más allá del navegador y el correo que el usuario de iOS pueda elegir entre apps y terceros como preterminadas para usos como el calendario y otros usos. Algo que vendría bien también de cara a los ordenadores para usos. Además, las características que se ven en las betas de iOS 14 se toman también como indicativos en ciertos casos de lo que puede traer el novedor o ampliado iOS 15. La última ha sido la beta de iOS 14.5 y la actual, entre otros aspectos, se permite decidir en las apps de música predeterminada. Por lo que se espera que esto se amplíe a iOS 15 para más usos. ¿Qué fecha de lanzamiento tiene iOS 15? Aquí las quinielas son algo más seguras que los futuros iPhone 13 porque todas las novedades grandes de software de Apple se presentan en la conferencia anual de desarrolladores de la WWDC que suele ser en verano. Precisamente, Apple publicó la fecha de este año, así que ya sabemos que conoceremos a iOS 15 a partir de 7 de junio. Ahí se reservan para los anuncios de las principales novedades y, por supuesto, muchas conferencias para desarrolladores con detalles. Pero normalmente, las versiones públicas para los dispositivos llegan meses después, coincidiendo con el aduncio del nuevo dispositivo. Esto suele ser en septiembre. El año pasado, la pandemia nos retrasó a octubre. Así que esperamos que iOS 15 llegue a su iPhone en dicho mes. Como siempre, las betas llegarán antes a algo que los usuarios más ansiosos, aparte de los desarrolladores, suelen ya probar. Bueno, esto fue todo. Espero que te haya gustado. Comenta, dale like, suscríbete, para que me queden creciendo y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.